Quiero empezar, crío público, porque fíjense que hace unos días un reconocido requetonero cubano, José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, pues había sido herido de un impacto en su cabeza. Incluso se hablaba, lo encontraron muy mal en su carro. Sí, es un requetonero bastante importante. En este gremio, pues fíjense que murió hace tan solo unas horas, a los 37 años, tras haber permanecido siete días, siete días en estado crítico en el Jackson Memorial, en el hospital de Miami, en Estados Unidos. A todos se le abona lo que ha pasado con este huracán allí. Fueron temas complejos porque necesitaba un cierto tratamiento. No lo pudieron mover para hacerle otro procedimiento en su cabeza. Con el tema, se juntó todo, Joanita. Tristemente, pues perdió su batalla y su fallecimiento se produjo a consecuencia de un impacto de, sí, Proyecti, que recibió en la cabeza el pasado 3 de octubre. El artista fue encontrado muy mal, muy mal en la parte trasera de una camioneta en una zona de un vecindario allí en Miami. Desde entonces había estado ingresado en la unidad de trauma del citado hospital que les acabo de nombrar, querido público, donde a pesar de los esfuerzos médicos, pues no se pudo hacer nada. El artista murió el día de hoy, lo dio a conocer su equipo. La noticia, su fallecimiento, pues ha generado una ola de reacciones en el mundo artístico, querido público. Muchísimos famosos como Farruko, como Dayyanki, Maluma, Wisin y Yandel, Pat Bonny, Nicky Jan, Don Omar, J Balvin, pues mostraron su profunda tristeza por la muerte de su colega, pues el Tiger. Cito lo siguiente, un comunicado que dieron a conocer. Así siempre te vamos a recordar, viejo amigo, qué triste, mi hermano, qué triste, te vamos a extrañar. Esto lo escribió Dayyanki hace tan solo unas horas y cincuenta oficial. También se pronunciaron figuras del ámbito cultural como el trovador Carlos Varela y la actriz Juliet Cruz Delgado, quienes destacaron el legado musical y cultural que deja al artista en la música urbana en Cuba. Durante su hospitalización, el Tiger movilizó, crió público a los cubanos dentro y fuera de la isla, inspirando vigilar, pues por rezos, sean católicos cristianos, para que se pudiera recuperar este gran artista. No se pudo hacer nada. El Departamento de Policía de Miami continúa la investigación para esclarecer este lamentable hecho. Las autoridades policiales han identificado a Damián Maldés Galloso, alias El Narra, como una persona de interés en el caso y han ofrecido una recompensa de cinco mil quinientos dólares por la información que conduzca a su captura. El cantante comenzó su carrera musical en el año 2000 y rápidamente se consolidó como una de las voces más influyentes en el requetón urbano. A lo largo de su trayectoria, trabajó con artistas de la talla como J Balvin, como Bad Bunny, como Maluma, entre otros, conocido por su capacidad para mezclar los ritmos del requetón con sonidos tradicionales cubanos. Sus éxitos como habla matador y la historia se convirtieron en himnos para una generación que lo veía como una figura representativa de sueños y aspiraciones en medio de las dificultades que atraviesa la isla de Cuba. Paz en su tumba para el Tiger, pues fue muy lamentable. No pudo recuperarse, Joanita. Llevaba más de ocho días hospitalizado. Recordemos que lo encontraban en una camioneta en la parte de atrás con un impacto en la cabeza. La verdad, desde la semana pasada se estaba hablando de ese famoso reguetonero porque no se sabía si podría vivir con respecto en la parte que estaba ubicado la bala. No puedo decir la palabra. Exacto. Era muy complicado. La verdad, le era reservada su salud. Se estaba pidiendo hasta sangre. Había sido algo muy complicado, Fabián, en ese momento. Se había, mejor dicho, esto fue muy tendencia la semana pasada porque se encontró en un estado mal. Antes lo encontraron de buenas. Se dice también, Fabián, que según eso era que él había atentado contra su vida, pero ya luego se habló y dicen que no, que fue como un intento de robo. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!